Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Te alentaremos de corazón, esta cuchara que te quiere el campeón No me importa lo que digan, lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Boca, boca, boca y dale Boca, boca, boca y dale Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Te alentaremos de corazón, esta cuchara que te quiere el campeón No me importa lo que digan, lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Boca, boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Te alentaremos de corazón, esta cuchara que te quiere el campeón No me importa lo que digan, lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más No me importa lo que digan, lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Boca, boca, boca y dale Boca